Hola Rockstars, soy Ceci. Hoy les voy a hablar de los actores que además de tener carreras exitosas en el cine, también tienen carreras exitosas en la música. Hugh Glory. Dr. House canta, toca guitarra, piano y batería. En el 2011 sacó su disco Let Them Talk con canciones de blues muy bonito, donde tuvo la colaboración de Tom Jones y Dr. John. Ryan Gosling. Por supuesto, Ryan Gosling fue niño Disney, entonces pues tiene talento. El niño canta, baila y todo. Pero su banda se llama Dead Man's Bones, un poquito diferente al estilo que podrías pensar de niño Disney. Sacó su disco en el 2009 y canta con un coro de niños también. Muy bonito, además guapo, muy bien él. Zoe de Chanel. Probablemente ya sabías que ella cantaba porque canta un cachito de una canción de The Smiths en la película 500 días con ella, o no sé cómo le pusieron en español. Pero ella lleva mucho tiempo con una banda que se llama She and Him, que es como música indie, un rollo muy ella. Escúchenlo a ver qué tal. Jason Schwartzman. Él hizo el papel de un productor en Scott Pilgrim, pero él realmente es músico. Tuvo una banda que se llamaba Phantom Planet. No sé si le suena. Ellos hicieron el tema de la serie de OC. Ahora tiene una banda que se llama Coconut Records y tiene dos discos. Y además de repente trata de juntar su carrera musical con la del cine. Hace poco interpretó a Richard Sherman, compositor de la música de Mary Poppins, en El sueño de Walt. Jared Leto. El ejemplo más claro de llevar una carrera exitosa en la música y una carrera exitosa en el cine. Porque el año pasado ganó una cosa que se llama Oscar. No sé si sepan o se acuerden. Pero pues además le ha ido muy bien con su banda 30 Seconds to Mars, que creo que todos conocemos. Johnny Depp. Este multifacético actor, pues también le hace a eso de la cantada y toca guitarra. Y ha colaborado con muchísimos cantantes como Marilyn Manson. Y además ha tenido tres papeles en tres películas musicales. Cry Baby, Sweeney Todd y la última fue Into the Woods. Pues sí, sí canta. Kevin Bacon. No mucha gente sabe esto, pero Kevin Bacon desde 1996 se juntó con su hermano para hacer una banda que se llama The Bacon Brothers. Los hermanos Tocino. Y tienen seis discos. Juliette Lewis. Ella fue inspirada por Kurt D. Love y tiene su banda, tenía su banda, Juliet and the Leagues, con quien sacó tres discos de estudio. Y ahorita acaba de sacar su disco en solitario, Terra Incógnito. Yada Pinkett Smith. La esposa de Will Smith. En el 2002 decidió hacer una banda de New Metal, que además fueron teloneros de Britney Spears. Y unos años después participó en el Oz Fest. Pero para que vean que el único talentoso ahí no nada más es el marido, pues también ella puede. Jack Black. Él también siempre trata de unir sus talentos en pantalla. Por ejemplo, en School of Rock también toca y canta y todo. Y tiene una película que se llama Tenacious D, que de hecho también es su banda, con Kyle Gass. Y tienen tres discos de estudio. Y es bien padre. Pues ya vieron, si se quieren dedicar a la música, pues también pueden ser actores. Y si son actores, también se pueden dedicar a la música. Nada está peleado en este mundo. Visítenos en soyrockstar.com, abran su cuenta y vean los videos y compártanlos y todo bonito. Y los veo la próxima semana.